Casi siempre cuando me dedico a hacer las investigaciones para realizar estos videos, me suelo esperar a encontrar 5 o 7 herramientas para poder hacer un video compilatorio. Es decir, siempre trato que sean 5 páginas para hacer juegos educativos de matemáticas o 7 herramientas digitales para tus clases híbridas. Pero esta vez encontré una página que te ofrece un juego tan dinámico y tan bonito estéticamente que no me pude esperar. Simplemente quise hacer el video ya y a ti si eres un maestro que se dedica a las emociones o haces sus clases relacionadas a esto, también vas a cohesen conmigo y vas a querer utilizar esta herramienta de la que te estoy hablando. Así que si te interesa saber cuál es el juego que te voy a compartir y cómo lo puedes usar en tu clase de emociones, quédate hasta el final de este video. La página que ofrece este juego se llama Smile and Learn, que es como sonríe y aprende. Está en inglés, pero los juegos también pueden estar en español, no hay ningún problema. De hecho aquí tengo la parte en español, como lo puedes estar viendo. Recuerda que el enlace de esta página, siempre en cada video que hablo de una página de internet, siempre dejo el enlace en la descripción del video o abajo en los comentarios. Así que únicamente tienes que bajar un poco más y encontrar el enlace, ya vas a estar ahí esperándote. Este enlace te manda a esta página que dice Los mejores juegos educativos, las para abajo, descubre los mejores juegos educativos infantiles online gratis. Smile and Learn es la mejor plataforma educativa para niños, etc. Abajo ya empiezan a aparecer los juegos. Se llama, comienza a programar, recta numérica, diferencias. Pero el que nos interesa ahorita para este video es este. Asocia emociones se llama. Es un juego relacionado precisamente a eso. Para identificar las emociones que el niño, en este caso, ya sea preescolar o incluso primaria, aprende a identificar sus emociones. Porque bien sabemos que si no sabemos identificar lo que sentimos, es muy poco probable que aprendamos a asimilarlo. Aprender a lidiar con nuestras emociones se vuelve más complicado cuando no sabemos ni identificarlas ni relacionarnos con ellas. Entonces, creo que este juego nos puede ser de muchísima utilidad, sobre todo si eres maestro de emociones, educación emocional o como se llame en tu institución educativa. Le damos clic en la imagen para que se abra el juego. Aquí ya se está abriendo y ya está cargando. 0%, hay que esperar un poco, 100% muy bien. ¿Qué vemos primero? El juego tiene tres maneras de jugarse. Mediante palabras, mediante sonidos y mediante situaciones. Ahorita vamos a hacer una exploración en cada una de ellas. Aquí a la izquierda tenemos un botón que dice música. Y ahí ya se está escuchando. Aquí abajo elegimos el idioma en el que queremos jugar. Hay desde catalán, portugués, francés, inglés o español. No estoy muy seguro, se escucha muy fuerte la música, espero que no. Ya le va un poco más. Entonces, ya una vez que elegimos el idioma, si lo dejamos en español, nos vamos a donde dice palabras para empezar a explorar el juego. Palabras. Arrastra la palabra que corresponde al rectángulo. Nos aparece aquí, nos aparece una imagen y abajo nos aparecen varios rectángulos con las emociones para que podamos relacionar la emoción con la imagen que estamos viendo. En este caso, pues es asco. Otra nueva imagen. Vuelven a aparecer emociones aquí abajo y hay que elegir con cuál se relaciona. En este caso es sorpresa. Ira. Alegría. Y al final te da una puntuación. En cambio, lo que hayas sacado, pues el niño puede jugar de nuevo en caso de querer sacar una puntuación más alta. Bueno, si ya se acabó esto, o sea, ya se acabó el juego, queremos jugar otra categoría, nos vamos acá al home, a la casita. Y ahora vamos al que dice sonidos. Dale al play y escucha el sonido. Arrastra la emoción que corresponde hasta el círculo. Aquí, por ejemplo, aparece un play y un sonido. Si ya lo escuchamos y no estamos seguros, le podemos volver a dar. Ya que escuchamos el sonido, vemos con qué emoción se puede relacionar. Parece que es de sorpresa. Eso se escucha como asco. Y aquí está la imagen de asco. Y así, sucesivamente vamos escuchando. Si necesitamos, lo repetimos. Eso suena como tristeza. Eso suena como risa, pero aquí lo más parecido. Creo que es esto. Y lo mismo, nos va a decir al final qué puntuación sacamos. Si queremos jugar de nuevo o nos vamos a jugar para jugar una última categoría. Qué situaciones. Arrastra la emoción que corresponde hasta el círculo. Aquí, por ejemplo, vemos una bolsa de basura, vemos por ahí una casca de plátano, algo que parece ser un jugo o un chocolate, algo. Ah, es milkshake. Es como una malteada, pero ya lo que sobró. Entonces esto produce asco. Vemos una imagen nueva. Vemos regalos. Vemos un pastel. Fíjense cómo no necesariamente el color nos va a decir cuál es la respuesta correcta. Porque el color lo comparte con el miedo, ¿no? Pero esto no produce miedo. Al parecer produce felicidad. Y lo ponemos ahí. No siempre es por el color. Pues tienes que identificar muy bien la emoción que puede generar. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí el color se parece... Ah, bueno, se parece tristeza, se parece al miedo. Pero por lo que estamos viendo, que se rompió un monito y la cara que tiene, la boca hacia abajo, pues sería tristeza. Esto parece ser un fantasma, lo cual, pues yo creo que es miedo, ¿no? Y por último, esto parece ser sorpresa. Porque vemos una caja y un muñeco que sale. Eso se pudiera llegar a confundir con felicidad, ¿no? Pero creo que es sorpresa. Por el tipo de caja sorpresa o la redundancia. Y así serían estos tres juegos muy sencillos. Pero también creo que muy efectivos. Estéticamente me parecen muy bonitos. Estos tienen una buena calidad tanto de sonido como de imagen. Tienen diferentes categorías, palabras, sonido, situaciones. Si bien no vamos a poder realizar toda una clase con este juego, creo que puede apoyar ciertos temas relacionados con las emociones. Así que sí, lo recomiendo bastante. También quisiera mencionar algo. Para no verme nada más ventajista, esta página, o este juego más bien, se encuentra en esta página que se llama Smile Unlearn. Y esta página lo que hace es venderte contenido educativo. Algunos gratis, como estos juegos. Son nueve juegos completamente gratuitos. Pero también puedes comprar algún contenido que ellos venden. Es decir, aquí en Diz ofertas, tú puedes desde comprar ciertos libros que ellos venden, e-books se llaman, ¿no? Que son libros electrónicos. O pagar una mensualidad que está en cinco euros, que más o menos son 180 pesos. Más o menos en peso mexicano. Para tener meses de mucho contenido educativo, tanto virtual como descargables, imprimibles. Muchas cosas. Entonces, si está en tus posibilidades pagar cinco euros, creo que es una buena inversión. Esta página, obviamente, no me ha pagado ni un peso para que la promueva. Pero si voy a usar, si usamos de alguna manera su video de manera gratuita, pues no está de más analizar un poquito la propuesta que ellos tienen. A ver si nos conviene, pues, hacer el gasto, ¿no? Y pues nada, ahora sí, hasta aquí llega este video. Fue un poco más corto de lo normal. Espero te haya sido de utilidad. Recuerda que si el video y el contenido te gustó, y además te puede ser útil al momento de dar clases, te invito a que me lo dejes en los comentarios. También si llegaste hasta este punto del video, significa que te interesa este tipo de contenido educativo para maestros. Y pues te sugiero que te suscribas a este canal. Abajo hay un botón que dice suscribirse. A un ladito hay un botón de like, para que deslike este video y algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Y a un ladito hay una campanita. Esa campanita te va a avisar cada que suba un nuevo video al instante. También invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y deben estar apareciendo ahora mismo. Pues ahí estoy comprendiendo también contenido educativo para maestros, cosas que te pueden servir. Así que si no queda nada más que llegar en este video, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!